Super Will Dame el gancho otra vez, Bunny ¿La alcanzas, Rosie? Un poco más arriba Me estaba divirtiendo con mi cometa Olvidé que el árbol estaba ahí ¡La tengo! ¡Sí! Ay, ya se rompió No te preocupes, Bunny La repararemos Pero promete que la próxima vez evitarás los árboles Lo haré ¿Qué es eso? Creo que alguien está en problemas ¡Auxilio! ¡Ay, auxilio! ¡Holly! ¿Qué sucede? ¡Es Teddy! No veo a ningún Teddy ¡Agua! ¿Colly puso a Teddy a un lado del puente? ¿Y se cayó? ¡Splush! ¡Sálvenlo! ¡Yo sí! ¡No, tú no, Sito! No debes acercarte mucho al agua Necesitamos tener algo con que sacar a Teddy ¡Claro! El gancho para cometas Bien hecho, Bunny Con cuidado ¡Rosy! ¡Salvaste a mi Teddy! ¡Ay! ¡Gracias! Pues en realidad lo hicimos juntos Porque el gancho es de Bunny ¿Estás bien, Holly? Escuché gritos ¡Mis héroes! ¿Héroes? ¡Rosy y Bunny rescataron a Teddy! ¡Yo pude hacerlo! ¡Súper Rosie! ¡Súper Bunny! No son superhéroes Ni siquiera tienen trajes de superhéroes Cualquiera puede rescatar a Teddy Si después necesitan rescatar a alguien ¡Me llaman a mí, sí! ¡Tadá! ¿Qué te parece, Safi? ¿Will? ¿Por qué usas esa máscara? Porque ya no soy Will ¿Ya no? ¡No! ¡Soy Super Will! Solo necesito hallar a alguien a quien rescatar Para demostrarles que yo soy el superhéroe aquí No, Rosie ¡Uf! Hoy será un día lleno de sorpresas Hola, joven Will ¿Por qué la prisa? ¡Salta, salta! Soy Super Will Y este es mi Will Móvil ¡Qué listo! Busco a alguien para rescatarlo ¿Podrías rescatarme de estas bellotas? ¡No he podido dormir mucho! Ah, me refería a un rescate real Estoy seguro que si buscas bien habrá alguien que requiera ayuda ¡Eh, Super Will! Aquí está bien No te alejes, osito No quiero que te pierdas Está bien Siete Ocho ¡Super Will al rescate! Diez Aquí tienes, Holly Tu teddy está a salvo Pero no quería rescatarlo Estaba escondido ¿No necesitas ayuda? Puedes ayudarme a encontrar a Grandioso y a Osito si quieres ¡Jugamos a escondidas! Los superhéroes no juegan a las escondidas ¡Ah, Super Will al rescate! ¿Necesitan ayuda para arreglar su cometa? Ya la arreglamos ¿No es así, Bunny? Está como nueva Bueno, casi Nadie quiere mi ayuda ¿Puedes ayudarme a volarla? Eso es Si Bunny vuelve a enredar su cometa en un árbol, puedo ayudarlo a rescatarla Seré el héroe esta vez Yo, Super Will Lo siento, Bunny Pero no hay viento Y hay muchos árboles alrededor Solo se volvería a enredar ¡Super Will al rescate! Haré volar tu cometa ¿En serio? ¡Sí! ¿Quién necesita vientos? Y aquí está Super Will Recuerda no acercarte a los árboles, Will La cometa se enredará en uno de estos ¡Ay, mi cometa! ¡No otra vez! ¡Sí! Digo... ¡Oh, no! Iré por Rosie La bajará con el gancho otra vez No necesitas a Rosie ¡Tienes a Super Will! ¡Se está rompiendo! ¡Alto! ¡Necesitamos el gancho! Tengo que bajarla antes de que llegue Rosie ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Cometa tonta! ¡Qué forma de volar un cometa, Will! ¡Se enredó! Es fácil darse cuenta, Abesul Creo que esto necesita algo de magia, Abesul ¡No! ¡No! ¡Yo lo haré! ¡Super Will al rescate! ¡Wow! ¡Super Will! Dejarás de reírte cuando necesites mi ayuda ¡Super Will! ¡Super! ¡Baja! ¡Ahora! ¿De qué se ríe, Abesul? No sé ¡Hola, Will! Tal vez esto ayude a bajarla ¡La tengo! ¡Tarán! ¡Una cometa rescatada! ¡Gracias a Super Will! ¡Es un desastre! ¡Ay! ¡La volaste cerca de los árboles otra vez, Bunny! De hecho, es mi culpa Quería que la cometa se enredara para poder ser un héroe y rescatarla ¿O sea, que fue a propósito? Sí Lo siento, Bunny Te prometo que la repararé No soy ningún superhéroe, ¿verdad? ¡Rosie! ¡Will! ¿Has visto a Osito? ¿No está contigo? No Jugamos a las escondidas y no lo encontramos Pues lo encontraremos, ¿verdad, Will? ¡Claro! Buscaré en el parque ¡Tú busca en los columpios! ¡No te preocupes, grandioso! ¡Lo hallaremos! ¡Osito! ¿Dónde estás? ¡Osito! No está por aquí Tenemos que encontrarlo ¿Está aquí? Lo siento ¡No! No temas, grandioso Osito no está perdido Andará jugando por ahí ¡Osito! ¿Dónde estás? ¡Qué extraño! Alguien está en el laberinto Me pregunto ¡Osito! ¿Eres tú? ¡Arriba! Estoy perdido Grandioso ¡Osito! ¡Aquí! ¡Osito! Sabía que eras tú ¡Will! ¡Mi héroe! ¡Vamos, osito! ¡Regresemos con los demás! ¡Te dije que no se alejara! ¡Osito! ¡En casa! Estaba en el laberinto Prométeme que nunca más te alejarás de mí Perdón ¿Cómo supiste dónde estaba? Vi que las banderas se movían ¡Qué inteligente! ¡Estoy orgullosa de ti, Will! ¡Gracias! Tal vez todos debamos llamarte Super Will desde ahora Creo que prefiero ser solo Will Pero aún tengo que hacer una tarea de superhéroe ¿Para qué es esto? Super Will tuvo una super idea, ¿verdad, Bunny? Sí, ahora tengo una super cometa gracias a la capa de Will Me alegra que no seamos superhéroes ¿Te imaginas tener que rescatar gente todos los días? Es cierto, no tendrías tiempo para dormir Y tendrías que dejar de hacer lo que estés haciendo Para ayudar Hablando de ayuda Te ayudaré con esto Oye Este gancho es muy útil ¡Qué lista, Bunny!